Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos al canal de Miku VLC Vamos a empezar este magnífico juego que acaba de salir El juego en cuestión es el Soma Muchos conoceréis la empresa que ha creado este juego Se trata de Frictional Games Es la empresa encargada de hacer la antigua Amnesia Uno de los juegos pioneros en esto del terror psicológico En el que no puedes atacar a los enemigos Es más, se podría decir que tienes que huir de ellos, esconderte Entonces vamos a empezar una nueva partida a ver qué tal va este juego Y nada, tengo mucha, mucha, mucha fe en esta compañía En lo que han hecho en este juego, por lo menos en los vídeos mostrados hasta el momento Entonces vamos a ver qué tal De momento cargando, a ver cómo empieza la historia Creo también que la segunda ¿Estás bien, Simon? Creo que estás huir de Oh, eso no es nada Solo mi cerebro no puede parar de huir de la accidente Aquí, toma esto No, eso es para después, para el scan Es verde Ashley, necesito decirte algo Simon, por favor no te hagas esto extraño No, no, no es así ¿Por qué ahora? ¿Quién es David Munch? ¿Por qué nunca hay tiempo suficiente? ¿Por qué? Bueno, aquí ya vemos el juego Pinta bastante bien ¿Por qué? Hola, ¿sí, Simon Jarrett? Sí, soy yo Mi nombre es David Munchie ¿Nos hablamos antes? El scan de cerebro, recuerdo ¿Estás bien? Sí, sí, solo un sueño malo ¿Estamos todavía en hoy? Sí, por eso estoy llamando Quiero recordarles que te bebamos el fluido de tracer que te enviamos Me ayudará a capturar una imagen mejor de los dañados No te preocupes, tengo en algún lugar Ok, genial Nos vemos en un par de horas Ok, nos vemos pronto Vale, lo que os iba diciendo Este juego ha sido creado por los creadores de Amnesia La primera parte La segunda parte que salió Que es Amachine of Pigs Creo que es de otra compañía Y no se llevó tantas buenas críticas como el primero Pero este sí que es de los creadores originales de Amnesia Dicho esto, voy a subir un poquito La sensibilidad porque está muy baja Demasiado baja Vamos a ver en control La opción del ratón A ver A ver qué tal Vamos a probar Vale, mucho mejor Pero vamos a subirla un poquito más Aquí Y un poquito más Vale, de acuerdo A ver si Ahora muy bien Perfecto Vale Veo que podemos interactuar Sí, es estilo Vale, control para agacharse Teclas habituales en estos juegos Vale El juego ha salido hoy o ayer No recuerdo bien Y os lo recomiendo porque Por los vídeos tiene una pinta increíble De acuerdo Estoy corriéndolo todo en ultra En calidad alta Por lo tanto Por lo tanto Espero que vosotros lo veáis bien Y grabándolo a 60 FPS Más o menos constantes Vale, una carta Podemos investigarla Esto Es Muy buena Forma de ver las cosas Vale Aquí vemos Que es para Simon Jarrett Que supongo que será el El protagonista de De esto Y Vale Podemos interactuar Con prácticamente todo Mantén el ratón Mientras mantienes pulsado R Para girar objetos A ver Como no entiendo Ah vale Que puedo Puedo inspeccionarlo El control es muy raro Pero bueno Más o menos Vamos a hacer más de día Debería beberme el contraste Eso es lo que ha salido Contraste no es esto Bueno Vamos a situarnos un poquito En la historia Resulta que Este juego Está ambientado en Ay que bonito Está ambientado en En un laboratorio En los primeros vídeos Que salían Parecía que era un laboratorio Que estaba En el espacio O en O en la superficie Pero no Poco a poco Se ha ido descubriendo Se ha ido descubriendo Que el laboratorio Está sumergido Bajo el agua Algo así como Bioshock Pero en vez de ciudad Es un laboratorio El laboratorio se llama Pazos 2 Y ahí Por lo visto Es donde transcurre Toda la historia De este juego A ver Vale Os lo dejo aquí un poquito Para que lo podáis leer Esto No creo que tenga Mapa mental De Albert Isaacson Vale Y a ver Vale Puedo correr las cortinas Y abrirlas Interactuar con todo Los gráficos Son muy bonitos La verdad Muy bonitos Si señor A ver Y esto Como se gira Amigo Esto no se gira O no Si No pues parece Que no se gira Bueno esto Esto es la toma De contacto Con el juego Podemos interactuar Con casi todo Lo que vemos Cosa que me gusta Bastante Es algo que Hicieron muy bien Los creadores De la amnesia Y Otra Por aquí Esto parece Una película La he puesto En el En el video No Vale Pues Ha dicho Que tenemos Que bebernos Un frasquito Que no se donde Estara Otro libro Aquí Hook Como ahorcado O algo así O Hook O gancho O algo así Joder Le doy el escape Porque Suele ser la tecla Más habitual Para echar para atrás Entonces Por eso Le estoy dando Todo el rato Vale Supongo que Tendré que coger Las llaves Y abrir la puerta ¿No? De alguna forma Vale Tenemos las luces Fuera la camisa Y Vamos a Desbaratar esto Un poquito Me he dicho Que me tengo que beber El frasquito Pero no se Exactamente Donde está el frasco Ese No se si Por aquí No No parece Vale Con el Shift Apretado Corremos Vale Es algo típico También Aquí hay una nota ¿No? No se Exactamente Que quiere decir Esta nota Estos son los típicos Dibujos que hacíamos Todos en los libros Del colegio Cuando nos aburriamos A ver ¿Quién de mejor Este quiere? Mamá Una postal Enviada por la madre Vale Y esto Hemos entrado A su ordenador A ver Nueva receta Esto parece A ver Una carta Del médico Me alegra saber Que sus dolores de cabeza Son ahora menos frecuentes Las últimas pruebas Realizadas Indican que su cerebro Se está recuperando Poco a poco Pero todavía es pronto Para saberlo bien Que se van a adaptar A los daños El sangrado continuará Por lo menos Durante los próximos meses Y tendrá que venir Al hospital Unas cuantas veces Para que podamos Drenar la cavidad Y evitar que se acumule Presión sanguínea Dado que un estrés Excesivo Podría resultar mortal Le he recetado Prazos Para ayudarle con las pesadillas Consulte las instrucciones Y tome los medicamentos La medicación Como se le indica Trate de descansar mucho Nos vemos La semana que viene Vale Y el sábado libre Un email que le envía Pulsar enviar Vamos a enviárselo A ver que pasa Vale Vale Juf Con el escape A ver Anda Que chulo Esto es un easter egg O me parece a mi A ver Vale Parece que eres tu ¿No? Puede que el dolor de cabeza Le venga ¿Qué es ese ruido? ¿No? Puede que el dolor de cabeza Le venga por el accidente Que ha tenido en las imágenes Que hemos visto En la presentación Entonces Puede que todo vaya Por ahí encaminado A ver Vale No tenemos a mucha gente Que nos quiera Solo tenemos un mensaje Pues no sé Sinceramente ¿Dónde está el frasquito este? Debería estar Por aquí O algo así A ver Súper raro A ver los controles Vamos a ver los controles A ver si Hacerse correr Inclinar A girar Interna con el tabulador Interactuar Ratón derecho Nada No se abre la puerta Saltamos con el espacio Vale Ya os digo Toma de contacto Primera Primera vez que juego al juego Me gustan mucho las físicas Que tiene este Que tiene este Este juego Porque son increíbles La verdad Míralo Que chulada Por Dios A ver Vale Nada Pues nada Aquí seguimos Fuera Otra Más Postales Esto yo creo que se puede omitir ¿No? No tiene nada de sentido Mirarlas Pero bueno A ver Por donde seguimos Este es el frasquito No ¿Se romperá el cristal Cuando cae? No Pues no sé Que tengo que hacer Vamos a ver aquí A ver si me deja algo Debería salir agua Y no sale Perfecto Tapar el váter Cerramos Y tiramos de la cadena No Por aquí nada Vale Hemos Encontrado otra cosa Si veo Si veo que no lo encuentro En un rato Paro Y cortamos Y seguimos Cuando encuentre Lo que tendría Que encontrar Que es el frasco rojo ¿No? Vale Vamos a seguir un poquito más Para hacer Remain Yis Recordar a Yis Bueno Coger las medicinas Y flores para el funeral Flores para el funeral Vale Fuera leche Mira ya Ya hemos encontrado Fasquito Vale Para usar un objeto Que hayas adquirido Pulsa el botón izquierdo Cuando veas el objeto En pantalla Vale Pues para adentro Vamos a tomarnos Este Esta bebida de extracto De De refresco A ver Es como chupar Una moneda Vale Y ahora que No podemos salir ahora Vale Nos deja Continuar el juego Va Vamos a ver Que nos espera Esta Esta primera parte De Soma Un juego En el que tengo Muchas esperanzas Puestas En que pueda divertiros Y En el que Evidentemente Pueda pasármelo bien Yo también Vale Vale Estamos en En el metro Evidentemente Y nos llaman Lo cogemos O lo ignoramos Ah cogeselo va Jessi Hey Simon I got your email Just wanted to wish you good luck And let you know I got you covered Thanks I should be able to come to the store After this scan Oh sweat it I got Matt and Chris Help me out Matty from SNL? Ah guess you didn't hear He's coming in full time Working the comic section That's Ashley's job Yeah Well You know Forget it I'm not doing her any favours By leaving an empty spot Not like she's coming back Well Good luck Hope they find a way To reverse the whole You know Dying thing Dying thing? You're the worst support ever What should I say? I'll see you later Jessi Don't burn the place down While I'm gone Over it up buddy Don't find me in a photo Vale Por lo que Me está dando a entender La historia Parece que En el accidente Murió su mujer Ese tipo Resulta sospechoso Murió su mujer Y este amigo suyo Va a suplir Pues donde trabajaba Su novia O su mujer En una tienda de comics Está interesante el juego Me gusta el argumento De momento Vamos a ver Como continúa Vale Hemos llegado Vamos a encender La luz primero Vale Estamos en una clínica Una clínica Que parece que Está de reformas O si Solo levantado Y todo Y una recepcionista Puedo meterme al ordenador Solo tenemos unas pocas horas He encontrado a Simon Jarrett Hagámoslo He visto tu ordenador portado En recepción Ya estás aquí Llámame enseguida Pues si hay que leer Todos los textos Puff Vamos a pasar un poco De los textos Porque son bastante Como en los longas Son parecidos Vamos a hacer Que gaste luz Así Papeles Nada Que se la vea un poquito Ah vale Tengo que encontrar un código Ya empezamos con los puldes Vale Pues a ver Donde podemos encontrar el código Supongo que en el ordenador ¿No? Estará Algún cajón 2501 Por ahí Vamos a probar 2501 No hay nada Por aquí Vale Pues vamos a probar 2501 A la primera Vale Cerramos Siempre cerrar las puertas Cuando pasemos por una Quería comentaros también Antes de continuar Que los vídeos Los intentaré hacer un poquito Más cortos Porque Cuando los comprimo Y cuando los renderizo Pesan demasiado Y tardan mucho en subir Y me están dando bastantes fallos Por lo tanto Intentaré que sean de 20 25 minutos cada capítulo En este llevamos 16 minutos Y intentaré también Que en algunos momentos Que por ejemplo La situación O la historia Esté bastante interesante Tengáis dos capítulos En el mismo día Vale Esto Que quede claro Que lo hago Más que nada Por El espacio Que Que me ocupa El El disco duro Y el tiempo de renderizado Del mismo Vale Una máquina Y un hombre Este será el doctor Aquí no podemos entrar ¿No? Sí Sí podemos entrar Vale Sala de máquinas Una jeringuilla Vamos a cogerla Por si acaso Que me siento más seguro Con ella Jeringuilla ¿Se la puedo clavar? No Oh, hola No escuchaste que viste Simon Gerard ¿Verdad? Doctor Muchi But Just Mr. Munchi But I'm working on it Actually You're helping me right now Is this part of your thesis work? Yeah It's a study I'm doing with my colleague Paul Berg We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction To help people like you Oh Did you Take the tracer fluid? Yes Yes I did Great Well we can start whenever you're ready ¿Vale? Pues vamos a ver un poco Por esta zona A ver que hay Parecen estos servidores ¿No? O Servidores donde se alojan Paginas web o algo así Bueno A lo mejor estoy diciendo una burrada Pero bueno Vamos a ver que hay por aquí Claro que sí A ver Nos sentamos ya No hay nada más que interactuar Bueno pues no toco nada A la silla vamos Va A ver que pasa La verdad es que es un cambio bastante radical Pasar de la amnesia a este Porque la amnesia era completamente distinto Es un juego que tengo pendiente Para jugar 26 de noviembre 26 años tiene Sí Bueno 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 Bastante interesante La trama Parece que estoy un poco mareado ¿Puedo levantarme? Sí Hacia delante me he levantado Vale El tabulador He leído que era la linterna Pero no tengo linterna Por lo tanto Tendré que buscarla Yo creo que va a ser el objetivo de ahora No veo nada Nada Y si yo no veo nada Intuyo que vosotros veréis menos aún Voy a intentar subir un poquito el gamma Para que lo veáis Que si no Vale Para que lo veáis también 60 FPS Tienes aquí Alto todo En dirección alta Alta Lo máximo que se puede Vale 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 Como os decía El juego se Está ambientado En un laboratorio Sumergido bajo el agua Y de ahí Que Hayan escafandras Supongo que esto será Para viajar hasta aquí Bueno Os abremos más para adelante Yo de momento he leído Lo que es Un poquito El resumen del juego No he querido investigar mucho más Quiero aprender Por mi cuenta Es Pazos 2 Que es el nombre Del Laboratorio Vamos a ver Insertar Omnitool Para acceder Vale Omnitool 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 Chip Installer Es un chip Vale No me deja nada Sangre Como no Vamos a ver Tiene que haber un chip Por aquí Automatizado Nada Nada Toolbooks A ver Aquí que hay Tendré que seguir El cable ese rojo Vamos a comprobarlo En un momentito No No va a ningún lado Y nada Consola de mantenimiento Me sigue poniendo lo mismo Empezamos ya con los sustos ¿Qué ha sido eso? Vale Vale Notamos que el hombre El protagonista Respira igual Que el protagonista Del Outlast Eso me gusta Porque hace que te metas En tensión Hace que te metas En el papel En la piel Del protagonista Y eso es muy importante En los juegos Que quieren crear Este tipo de ambientes Pues no sé Que hay que hacer Ahora sí que Ando Sigo perdido Pero bueno Como antes Otra vez A ver Supongo que tendré Que encontrar El terminal ese El chip Pero No veo nada Nada Esto no sé lo que es Parece un Trozo de algo Esto es lo que he activado ya Las puertas se cierran Y se abren automáticamente Pues perfecto Y si le tiro esto Con Eso ya La desesperada A ver Construye, modela Y optimiza tu Omnitool Con herramientas Asistentes Completamente Personalizados Vale Como lo construyo Me dais una pistica Una pista por favor Una pista Una pista Seguramente Vosotros ya habéis visto Donde está La solución O donde está Lo que necesito Pero yo Estoy cegato Completamente Así que A ver Nada, 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 nada Nada Es que no entiendo No entiendo Que Toolbooks Caja de herramientas Pero que me quiere decir esto Nada No entiendo A ver Esto podían darme algo Para Amigo Si es que Si es que En fin A ver Cerrado, ¿no? Vale Vale, pues Creo que Vamos a dejar Esta primera parte Intentaré Subiros Las dos primeras Partes Hoy Vamos a dejar Esta primera Por aquí Y Nada Ahora Voy a seguir Grabando La segunda parte De unos Entre 20 y 25 minutos Y nada Hasta la próxima Hasta la próxima